Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de El Zinibar al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. El Zin Sangu, una de las actrices más queridas de Turquía, tomó una de las decisión inesperada tras sus últimos proyectos y decidió tomarse un descanso en su carrera como actriz durante un tiempo. Esta decisión fue un acontecimiento que tanto los medios de comunicación como sus fans acogieron con gran sorpresa. Tras esta decisión de El Zin Sangu, llegó una esperada declaración de su íntimo amigo y actor Bararduk. Aquí tienes todos los detalles de esta complicada historia. La inesperada decisión de El Zin Sangu, El Zin Sangu era una de las actrices más conocidas de Turquía y participó en muchos proyectos de éxito en los últimos años. Sin embargo, tras los últimos proyectos, decidió tomarse un descanso de la actuación durante un tiempo. Esta decisión fue una gran sorpresa, sobre todo para sus fans, porque El Zin Sangu seguía ascendiendo rápidamente en su carrera como actriz. El Zin Sangu anunció que había decidido hacer una pausa temporal en su carrera como actriz con un emotivo comunicado en sus cuentas de las redes sociales. En su declaración, afirmó que lleva mucho tiempo con un ritmo de trabajo intenso y que necesita descansar. También dio las gracias a sus fans y seguidores y subrayó que les quería. Declaración de Bararduk, tras esta inesperada decisión de El Zin Sangu, llegó una declaración de su íntimo amigo y actor Bararduk. Bararduk mantiene una larga amistad con El Zin Sangu desde hace muchos años y se puso delante de la cámara para explicar los motivos de esta decisión. Bararduk declaró que apoya la decisión de El Zin Sangu y que es importante que se tome tiempo para descansar y para su propia vida personal. También declaró que esta búsqueda le venía bien para soportar la presión del intenso ritmo de trabajo de su amigo. Arduk también declaró que es probable que El Zin Sangu retome su carrera como actriz y que cree que este proceso es una pausa de descanso para ella. También subrayó la importancia de mantener la estrecha relación con su amigo en momentos tan difíciles. Reacciones de los medios y los fans, la decisión de El Zin Sangu atrajo gran atención de los medios de comunicación y de sus fans. Los medios de comunicación cuestionaron los motivos de la decisión del actor. Aunque sus fans respetaron su decisión, declaró que echaría de menos su éxito en sus proyectos. Las declaraciones de Bararduk también atrajeron gran atención. El apoyo del actor a la decisión de su amigo y su esfuerzo por apoyarle demostraron lo fuerte que es su amistad. La decisión de El Zin Sangu de hacer una pausa en su carrera como actor durante un tiempo sacudió el mundo de las revistas turcas. Los medios de comunicación y los fans esperan con impaciencia conocer los motivos de su decisión. Las declaraciones de Bararduk demostraron que estaba con su amigo y pensaba que saldría fortalecido de este proceso. Mientras El Zin Sangu se prepara para esta nueva etapa con el apoyo de sus fans y amigos, hay mucha gente en el mundo de la televisión turca que espera ansiosa su regreso. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de El Zinibar, os transmitiremos las noticias sobre El Zinibar a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!